Dime si no amas pa' no buscarte y decirle al corazón que se le hizo tal ley que ella se canso de rogarle o si quiere que me quede solo tiene que decirme dime si no amas pa' no buscarte y decirle al corazón que se le hizo tal ley que ella se canso de rogarle o si quiere que me quede solo tiene que decirme mami si quiere que yo me quede tú lo sabes que eres mi nena eres lo que yo quiero de luna viene y de sábado a domingo te quiero en mi corazón tú sabes que tú eres mi motor eres lo que yo quiero tú eres el amor de mi vida eso es lo que yo quiero pa' siempre mujer eres la que me llena a mí baby dime que tú quieres más si tú tienes la llave de mi corazón y esta soledad no la quiero yo no quiero continuar ella a mí me pone mal dime si no amas pa' no buscarte y le decirle al corazón que se le hizo tal ley que ella se 40 de rogables o si quiere que me quede solo tiene que decirme y si no a más pa' no buscarte y Decirle al corazón que se le hizo tarde Y que ella se cansó de robarle O si quiere que me quede solo Tiene que decirme pa' qué Pa' que yo te busque a ti Y este es aquí que yo me siento solo, baby Me siento frío, solo quiero tu calor Y eso es lo mejor, es lo que yo quiero Debajo de tus ojos, soy yo Mira cómo te miro Tú eres lo que yo quiero hasta el último suspiro Eres el error de mi vida Mami, tú sabes que tú eres la que yo quiero Crepate encima otra vez Como la última vez que yo quiero encenderte Y decirte otra vez ¿Por qué me perteneces? Tú eres mi bebé Tú eres el amor de mi vida Y si tú no me amas, dime pa' no buscarte más Y esa es la verdad Yo quiso decirle al corazón Corazón o corazón Porque tú sabes que vaya a suceder con nosotros Y se jodió todo Pero pero sabes que Yo tengo certeza de que todo va a cambiar Y algún día nos pierdo la fe Y por eso yo sigo, pero Dime si tú no amas, pa' no buscarte Y decirle al corazón Que se le hizo tarde Y que ella se cansó de robarle O si quiere que me quede solo Tiene que decirme Dime si no amas, pa' no buscarte Y decirle al corazón Que se le hizo tarde Y que ella se cansó de robarle O si quiere que me quede solo Tiene que decirme Tiene que decirme Pongo ligados, instalado si el palacio No estamos yendo muy lejos, vamos a la galaxia de arriba Todos los universos